Volvemos con Mais Morales Volvemos justo donde lo habíamos dejado Sí, sí, sí Por eso lo digo, Catiza Y se ha desperdigado Se ha desperdigado por ahí Por todo el mundo ¿Qué fue? A raíz de Marbella Vice O sea, de Marbella Ice No, de Marbella... ¿Cómo se llama? Marbella Vice era, ¿no? Sí, Marbella Vice ¿Esto qué es? Provo negocio del barrio Vamos para allá Vamos a hacer viaje rápido Yo sí que he visto que hay un montón de gente Diciendo, ¡de locos! Es en plan de... Tampoco es para tanto, ¿sabes? Venga, Gorka, bonito Muchísimas gracias por... A ver, que yo lo digo siempre Con que os paséis una pizca A mí ya me hace ilusión Que me alegro muchísimo de que... Joder, para mí es un honor Que saquéis un ratillo para saludar Aunque sea La verdad se agradece muchísimo Vale Vale Vale, aquí tenemos... Pero es que hay demasiadas actividades y mierdas de estas Que no tienen gusto ninguno Es mi gran 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 Hey, guys Let me give you a couple of love packs Keep this time Neutralizing Spider-Man Here, catch Thanks for the lift, helo one Madre mía Pa' abajo Joder, con los lanzamisiles, ¿eh? Todas por culo Que si me tiran misiles Me tiran misiles Eso no puede ser Que descanses Gorka Y que tengas un fin de semana Fantástico, de verdad Bonico Que se agradece muchísimo De que paséis por aquí Joder, macho Fíjate Siete misiones secundarias O sea, aquí Siete misiones Putamente secundarias Más una actividad Que nos queda De él Tu amigo y vecino Spider-Man Pero qué cojones, tío Qué putamente enfermos Son esta gente Ah, voy a hacerla Uh Big trouble Spider-Man Thank God Something's weakening Our emergency comps We can't get through The fire department Is anyone still inside? No We got everyone out But this fire's gonna jump If we don't get help Hear that? Just noise now I think I can find the source Don't worry I'm gonna get your comms back up The sooner I get to the source The sooner the fire trust get here Vale, vamos Para allá Vale, ya está Aquí es Hola, Sparza Mars ¿Cómo estás, Bonico? No te quedas hasta que No te apareces, ¿no? ¿No? Vale, a ver Vale, a ver Ay, creo que lo han visto No, no lo han visto Vamos Déjame cogerte No, no lo han visto ¿Estás seguro que sabes Lo que estás haciendo ahí? Sí, miré uno de esos Tutorials de video En serio Hay uno para todo En la internet ¿Qué diablos fue eso? Desculpe, chicos De verdad deberías ir Para la insurance de Spider-Man ¡Es Spider-Man! ¡El fuego no está terminado! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Venga, Javi, Bonico! ¿Qué tal se ha dado? ¿Cómo va el brazo? Mira, mira un ordenador Me lo llevo Me lo llevo Mira, mira, mira Qué fácil es darle patas Al ordenador, eh Mira, 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 mira Cristiano Spider-Man Javi, ¿cómo se ha dado, Borico? Muchísimas gracias, tío Por pasarte por aquí Mañana Mañana acabaré Con el Motherless King Que lo sepas El grandísimo Javi 10 Me cago en roseguirlo Que es más grande Que todas las cosas El movimiento de este juego Es súper fluido Y súper curioso A ver, ¿qué me ha dicho Que tenía que hacer? Ah, lo de las emergencias Carga el generador ¿Dónde está el generador? Es que no le estoy haciendo Ni puto caso A lo que me dice este hombre ¿Es aquí? No Ah, es este Es este, es este Perdón L1 Vale, hay otra Estos son misiones random Venga, muy buenas noches Javi, Bonico Que descanses Que tengas un fin de semana Fantástico Que va Mira, mira, mira Ahí, ahí A los palomos A los palomos L1 ¿Y esto? Anda Eso no me ha No sabía Todavía Si lo he cogido yo antes Corre, corre, corre Tengo que pillarle el tranquillo Antes de hacer los desafíos De movimiento Adiós, que hostia me ha dado Nos vemos, Javi Vale, vale, vale Lo tenemos Wajki Tío, que grande Ahí va Un segundillo Vale, pausa Que esto se puede pausar ¿Cómo estás? Wajki Grandísimo El Wajki El Wajki Wajki En manchego En manchego Se dice Wajki Con J ahí O sea Con flema Por así decirlo Gargajo Gua Gargajo Ki Wajki ¿Sabes? Eso es en manchego Muchísimas gracias Por los Follows Twitch 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 link Twitch link Twitch linker Twitch linker Y apolimia Apolimia la piedra Trae mucho pal Me alegro muchísimo Tío ¿Qué tal? ¿Cómo da ese Dark Souls 3? ¿Te has animado a hacer Otra vez Vosezacos ahí Vosezacos ahí En directo A ver Vale, ese se queda libre No Y aquel Vaya A tomar por kilo El sigilo Se acabó el sigilo A la parte A la parte Mira y ahora Hacemos así un combo breaker Ya está Vale Ha visto Traemos mucho Link Sigues avanzando Nada, poquito a poco, paso a paso Es que realmente el soul Lo bueno que tiene es que una vez que pasas La adversidad y le vas cogiendo el tranquillo A los bosses y demás Y al movimiento, joder Yo venía de haberme limpiado los dos dark souls anteriores Y el 3 me costó al principio Mucho, eh, además Qué gusto eso en dark souls Oye, pues puedes ir full agilidad, eh Que lo sepas Tampoco vas a ir así colgándote por los tejados Oiga, se me está olvidando siempre hacer esto Ah, vale, ya estamos Pues te dicen que es el más fácil Es que te dan puntos por hacer esas cosas De nada Ahora me voy a hacer una mierda con un látigo Vale, estas son de las secundarias Y creo que ya lo tenemos Esto de las adversidades Solo nos faltan 6 6 secundarias Y tenemos estas dos aquí Las voy a hacer Si es que las voy a hacer Y dice ¿Por qué? Si es que las voy a hacer Que son muchísimas y tal Mira, si haces posteretas Mira, mira, mira Y te haces así para el lado Mira A ver si es hombre Dale Oiga, mierda, es verdad Perdón Perdón, perdón, Wacky Muchas gracias, tío Por recordármelo Ya debería estar cambiado Venga, Twitch Linker Muchísimas gracias Por pasarte por aquí, Bonico Acelgas, acelgas Mira, a ver si está ya cambiado El El Lo del juego Y que tengas un fin de fantástico, Link Vale, no me he enterado De una mierda de la misión Pero bueno ¿Qué es Genki? Bola Genki Así está Oh, I love Panafuerte ¿Tienes probar las arepas? No puedo comer antes de hacer un superhéroe Es un poco como las reglas de pool Exacto, totalmente Entonces, ¿cuál es el plan? Tracar el inventario de la stolen Y descubrir quién lo hizo Y ver si se desconnecta con los chicos que robaron Teos Bordeva Suena bien Estoy en la calla de la tecnología, la mapa y pensando en su apoyo de problemas Pim, 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 pim Mira, mira, mira cómo vuela Spice del pollo Es con eso me dan Me dan bonus de experiencia ¿Es el de Zelda a quién? Link Hipervínculo Hipervínculo Espérate, que hay aquí también mierdas esta Pero es que se me junta todo, ¿eh? Me pide el mano de abasto Me pide el mano de abasto No da abasto ni lo daba yo ¿Qué dices? ¿Que te van a operar? Pero que no sea nada grave ¿Qué dices? ¿Cops? ¿Qué está pasando? El observador dijo que una mujer se quedó en un tronco después de discutir con algunos tipos de ex-cones ¿Tenemos un ID? De un camión de Oscorp Camila Vasquez Cámila Vazquez Cámila Pana Fuerte en Haarlem Oh, Dios mío Ellos robaron Camila Tengo que intentar encontrarla Pero los policías no me gustan interferir Quizás si miras las claves Mira, se meten frases en el castellano No, me han visto, me han visto Claro, si me gasto todo el este Vale, vamos ¿Alguna prueba más? ¿Alguna prueba más? No, ¿verdad? Ya tenemos que irnos a la dirección que nos ha pasado La bola, Genki ¡Vamos, Genki! La radio de Chinatown Una mujer en la descripción de Vicks Se ve en un alí ¡Vamos! ¡Ey, Spiderman! ¿Tienes líneas en nuestro inventario? Sí ¿Los chicos que han robado? Creo que Camila los detenó en el acto ¡Los la asesinaron! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¡Pósito! ¡Estoy en camino para ayudarla! ¡Oh! ¡Buenas gracias que viste cuando lo hiciste, Spiderman! ¡Gracias! Ah, las sensaciones en los gatillos Y eso está súper chulo también Del DualSense Pero... Creo que no es algo... Ahí va Cervicales ¡Hostia, no jodas! ¡Uf! Mucho ánimo Chris Mucho ánimo Chris ¡No, no, no! ¿Camila está en ese coche? ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Está en ese coche? ¡No, no, no! ¿Está en ese coche? ¿Está en ese coche? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Están en ese coche! Camila, por favor, estén seguros Vamos Los secuestradores se han escapado ¡Me cago en mi puta vida! ¡Déjeme que he ido! ¡Corre, corre, plátano! Camila, por favor, estén seguros ¡Pero qué gilipollas, tío! ¡Hago un rostro! ¡Pero qué gilipollas! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Por favor, estén seguros, Camila! ¡Vamos! ¡Que sí! ¡Madre mía, tío! Se la tenía ya y se me ha subido por un cerro Sube para allá ¡La madre que lo parió, tío! Vale, lo tenemos ¡Abajo! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Ya está teniendo el ritmo de levantar piedras! Ahora la dejamos aquí, ¿eh? Ya que si reventamos la cabeza de alguien Al tirarle el... Ok, Ina De nada, mi hija ¡Ay! Un cafetillo ¡Madre mía, ya verás que estacazo vas a tener ahí! ¿Pero vas a poder conectar la play ahí en el hospital? No será en el hospital donde trabajabas Si es en el hospital donde trabajabas Que ya conoces a toda la gente Que sí, chorra Que voy que estaba bebiendo un café, muchacha Déjame en paz ¡Hosquia, madre mía! ¿Qué? ¿Quién es el mismo? Entonces te van a tratar como una reina ahí ¿Condemn Camila y Caleb? ¡Has to be the guy paying our criminals, ¿verdad? ¡So he can move in! ¡Totally! ¡I put in a counter request asking for an investigation into whoever's trying to buy the land! ¡Dude! ¡You're a genius! ¡I'm headed to the docks to get the supplies back! ¡Call you soon! ¡Ya estamos! ¡Oh, you do not mess with Feast! ¡Estos chicos son inhelpful! ¡Nos tenemos que eavesdropar en algún lugar de otro! Es muy Assassin's Creed esto, ¿eh? ¡Oh, you do not mess with me! ¡Keep just waiting around! ¡Keep him on the ground! ¡Guys! ¡There, boy! ¡I just made a fair fight! a ver esto era con esto ¿cómo me han podido ver? vale para allá así vamos agua patos vamos vale lo tenemos limpio ¿como ver? vale ahora vamos para allá mira ese ¿qué crane? ah vale joder vale misiles no misiles no misiles no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La batería le duró un suspiro, Armando, también te lo digo, ¿eh? Un suspiro, pero... ¿Qué? Cália. Cália. Hey, ¿estás listo? Trabajando en Speed, en Oñagon. ¿Qué encontré? Los chicos estaban chaciendo feasts justo antes de que se desplendó. La ciudad se descaró, como, suspiciamiento rápido, para conquistar el edificio. Y un inspector dijo que las puertas estaban bien justo antes de que un desplazamiento. ¿Vas a pensar que es abotación? Definitivamente. Necesito cambiar para mi ropa. Trabajo para Spiderman Buenos están los trikis estos Más o menos estás pagando Dice Vamos ver si puedo tirarla Trabajo 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 No wonder la pibre Trabajo 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 No creo que la agua está corriendo No, sé cómo hacerla Tienes que encontrar la estaciona de pump ¿Cómo sabes eso? Hacemos un proyecto de limpieza en la 4º grade ¿Las son brillantes? Bueno, no, 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 no Trabajo Vamos a seguir las cañerías Hasta la estacion de bombeo ¡Uy! Eso esta bien Tenga un besazo enorme Que tengas un fin de fantástico Y ánimo con la operacion ¿Vale? Tienes que comenzar a la protección Tienes que se sienten ¿Vale? Tienes que irse Tienes que irse Tienes que estarán Tienes que irse Vale, lo tenemos Mamones Y ahora este Ahora lo tendríamos que poner desde aquí No, 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 no. No, no, no lo pondrías ¿Estás leyendo ahora mismo? Pensaba que me ayudaste a dar Tendré la... ¡Bahí! ¡Fraig! ¡Cool! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Corre plátano! ¡Corre plátano! ¡Vale! ¡Corre plátano! ¡Vale! 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 Someone's got a pressure meter Probably means it's old Anyonton! Any craple, craple, crap Ah, got to web it Need the water pressure right in the middle or it could rupture the pipes again Eso es dos. Uno más, y I can turn the water back home. Crap, he's here! You're gonna take all of us! Hey guys, wanna tell me who your boss is? No? Okay, fine! This don't concern you, Spider-Man! This is a private business venture! Just walk away! You don't wanna trust the guy, we ain't! Back off! Get down! This is why we don't mess with shelters! You wanna let Harlem alone? I leave you alone. Maybe. Get you out! This yours? You're smaller than me! We could always run! Take this! You made that easy! Now for the pressure valve. It should be fixed. I need to turn on the water at the pump station. Hey Genki! Can you call the city? Get him to send someone to feast north and declare it uncondemned! One official sounding call from a high school student pretending to be an adult! Coming up! Okay! Hey Genki! I'm gonna get him! Thank you! Oh, I'm pretty great! Oh I'm pretty careful! I got my gun! I'm pretty careful! How did you get this? Hey Genki! Oh! I'm pretty careful! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Que te he preguntado que qué tal Es que si habéis estado con Monshaldre Y que qué tal el Dark Souls y todo eso Y estaba despidiendo a la gente y hablando yo de mis cosas Pero claro, no os habéis enterado porque he estado muteado Que vos sos cilpollas Pues nada, seguramente en una de estas que he ido a arruscar Triskis Pues me he silenciado y ya se me ha olvidado Volver a ponerme el audio Ahora, toma por culo Llevo así varios días, te imaginas Y me habéis estado leyendo los labios A Papayosh, muchísimas gracias por pasar A Papayosh y al Wajki también Que tengáis un fin de semana fantástico, bonicos Y de hecho lo vamos a ir dejando Porque me voy a ir a acostar que tengo más sueño que 90 gatetes Estoy bastante cansado A ver cuánto llevamos de grabación Venga, 10-15 minutos más Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso y eso Porque esto no creo que pueda hacer Pues me falta uno de provisiones Vale, dónde está Pues no es que estuviese callado Es que estaba muteado Gente No pasa nada Tampoco os habréis perdido mucho Venga, Wajki Que descanses, tío Y que tengas un fin de fantástico Vale Vale Nos queda... Ahora vamos a hacer el entrenamiento Ya, nos vemos, tío Muchas gracias A ver Vamos a hacer esta Al gordo y al flaco ¿Qué dices? Qué grande Eso es un punto de inflexión Josh El gordo y el flaco son un punto de inflexión Bastante gordo Y flaco Pero bueno Ya te lo habrán dicho Pues espero que lo disfrutes Es un manta de este Menda ahí Adiós Con manes mochao No, totalmente A mí es de los que más me costaron también No, 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 no I'm going to flatten you, kid You're mine ¿Cómo que... ¿Cómo quieres conectarlos entonces? ¿Qué? Ah, soy idiota Vale, ya está La fuente de lomo, te leo Totalmente Para mí, ya te digo Yo cuando me pasé Cuando me pasé a esos dos Fue esa sensación Como cuando jugaba A World of Warcraft Como cuando en el WoW Nos tirábamos a un boss Super chungo Pues eso Esa sensación me dio Joder Y ahora es esto Vale Hola, la ferreita Poderoso Está aparcado Pues ya tenemos historieta Vale, nos falta ese Joder, es que me está dando alergia otra vez, tío Así que mañana yo creo que no vamos a hacer tampoco canturreo, eh ¿Cómo estás, eh... Repartidor en bicicleta Claramente He's been disrupting Their supply chains In Harlem Here to tell us about it It's the proprietor Of local restaurant Panabuerte Buenvenidos Camila Eh... Gracias, señor Jameson But there's been A misunderstanding Spider-Man Stopped the punks Who were robbing us I think your producer Got confused He kept wanting To talk to me In Spanish Don't ask me why Ugh, Jared's Taking a course Which he's clearly Gonna fail But having a Spider-Man In your neighborhood Fighting criminals In the streets That can't be good For business Actually, it's great We got tourists Coming in Hoping to see him And when something Gets damaged My husband Fixes it His name's Jesus He's a contractor His business Is called Y'all meet Jesus Anything gets Messed up He's your guy Thank you I think we can All use Jesus Right about now Especially Jared As soon as we Cut to commercial And then Cut to commercial Take your medicine Like a man Vale, a ver Donde tenemos El este El de sigilo Vale Vamos a ver Como es el del sigilo Va Llamamos a Jesus Claro Venga Vamos a por Jesus Vamos a por Jesus Va Venga I think I saw A few more dudes On that upper area Game's over If they see me I need to stay Hiddy One dip Rouch Hollow dude To go Please Easier than I thought Awaiting engagement Snug is a bug In a web-based rug Man, I love stealth It's like Super high-stakes Hide-and-seek So fun Control Seek Pass in issue That'll leave a mark I think they'll turn into A holographic butterfly In three weeks Oh, that's a good idea Shit, I'll have that Bitch Amor Standing for target No result Vamos No, a ese no llego I think there's only Half the guys left Passive detection sensors Online Knew I could do it Standing for target No result That's a win for Spider-Man Status Normal Okay Okay This is No Aquel Aquel Está sin peligro Voy a tardar un siglo Menor de dos minutos Tenía que haber tardado No, mierda Lo han visto Ah, dratty Spot ¿Estás bien? Ah, shoot Close I'll get it next time Le ha cagado, tío En el último momento, tío Le ha cagado En el último momento O sea, me quedaban tres, tío Me quedaban tres putos enemigos Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Menos de dos minutos, tío, es que ni de puta coña, eh ¡No, pero para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¿No han visto? ¡No! ¡Vale, ese está en peligro! ¡Vale, arriba! ¡Lo tenemos, lo tenemos casi, eh! ¿Ahora la cago otra vez en el último momento o qué? ¡Ay, ese, ese, ese! ¡Está libre! ¡Que esté libre de pecado que tire la primera piedra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, en el segundo! ¡Plata! ¡No hemos conseguido! ¡No hemos conseguido plata! ¡Hombre, son un fire! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ... ¡Buah! ¡Buah! Con la canción de Miyazaki en bucle, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande ese ompire! ¡Grandísimo temazo! Ojalá en el Spotify nada. Yo luego la grabo y ya está, ¿sabes? Yo luego la grabo tranquilamente y ya está. ¿Qué tal, maestro mirallu? ¿Dónde hay billetes? No te creas que es cuestión de billetes. No te creas que es cuestión de billetes. Hay gente que tiene billetes Y no es capaz de pillarla de todas formas Hasta luego, Mari Carmen Vale, vamos a ver Vamos a coger eso Y lo vamos a ir dejando en breve Vamos a coger Pues bien, cansadillo Hoy ha sido un día chungo de curro Pero bien, he dicho En vez de estamparnos contra el muro De los bosses que nos faltan en Dark Souls ¿Por qué no nos relajamos Llevando la Spiderman? Spiderman mola, eh Spiderman como nombre de un... No se presta Creen por culo No voy a ayudar más Creen por culo Paso Está bastante chulo Lo que pasa es que es más de lo mismo Que el otro Si ha jugado al... Bueno, por ahí no podemos entrar Si ha jugado al... Al Spiderman normal El Marvel's Spiderman El de la Play Normal Es exactamente un poquillo más O sea Me parece brutalísimo Que a esto lo hayan querido cobrar A tantísima pasta O sea, porque te lo cobran Como un juego completamente nuevo Aquí está Vale Perfecto Es que no Tiene su historia Y tiene sus misiones Y tal Ahí va, ahí va, ahí va Y tiene cosas chulas Y nuevas habilidades Y eso Pero es más un DLC Que... No podemos No podemos Apargado Pero realmente es eso Cambia que está nevando Cambia que está nevando Que está... Que llevamos a Mike Morales En vez de a Peter Parker Y... Un poco más, eh O sea, los movimientos Yo los veo... Es que claro Ya tampoco me acuerdo Vale, está ahí arriba Vale, aquí Y la historia mola, eh La historia me está molando La verdad La historia me está molando Spider-Man Spider-Man can't afford lawyers He wasn't Spider-Man We're out of time Thanks so much for joining us, Gloria And remember everyone If you want to be a real hero Not like a certain mass menace Donate to Feast Jared, cut her mic before I end up in the poor house Vale, eso me gusta Vale, lo de la bomba telaraña Me acuerdo del 1 Me ha molado bastante Y eso es que no lo voy a usar Vale, tenemos habilidades Tenemos una habilidad Eso que necesito Vale Nada, pues de momento No nos gastamos nada Uy, ¿esto? ¿Y eso? ¿Habilidades? Vale 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 Vámonos J, J, J Como siempre No, pero A ver De hecho Lo del God of War Hay gente que dice Que se ha retrasado Por Precisamente Por la Por Querer sacarlo también En PS4 Pero es que No sé cómo se va a ver El Horizon Wild West Y el God of War nuevos ¿Cómo se van a ver en la PS4, tío? Es que Para jugarlo en modo patata, tío Por cierto Vendo en PS4 Slim De un tera ¿De qué? Oh, solo Las cosas Entonces Uh I went to your folks' old shop Thought you might be there Look like there might have been some kind of fight just before I got there I went inside Looked around I found out about Rick I'm so sorry What else did you find out? I want to help you But you gotta talk to me I'm really sorry your mom got hurt at her rally If that new Spider-Man hadn't shown up, everyone would have been fine Please don't try to talk me out of this I know what I'm doing Okay Good So That's my big secret That's why I've been so busy What's your excuse? Uh Well School Volunteering at Feast You're always busy with stuff like that What's the real reason? The real reason is I've been taking on a lot more responsibilities than I can handle lately Made me push my friends away But I'm here to fix that Maybe I could join your club? Crew? Team? Uh I don't know No, it's a good thing I know Rick was He was the best I get why you're doing this If you want my help I'm all in If not No worries Your secret is safe with me You're a good friend, Miles Milas Y cientos Okay Let's go Where? Azurrir mierdas con un látigo Y el tema es eso Con la falta de stock de componentes y demás You'll be fine I'll be watching ¿Cómo estás Prometea? ¿Qué tal se ha dado? You need to prove yourself to the underground I'll show you how to show you I'm just cansado con una manta catetes You're set up in the Kingpin's office space After he went to prison, the fed seized his property They haven't gotten around to selling it, so we moved in How did you get involved in all this? The underground, the tinkerer Tinkerer's a knob to my roll I built everything The masks, the weapons Programable matter Right The underground tried to rob my granddad's shop And saw what I was working on We made a deal I know you're after Krieger But what do they get out of it? Besides guns Notoriety They want to be so well-known They can get away with anything And you're good with that? I can't take on Roxxon alone Come on You need to jump from the crane to the balcony Show them you're fearless They're watching? Through the windows You have to do this Come on, you'll be fine No sé yo, eh ¿Qué tal se dieron los cuentos hoy? ¿No tocaba hoy cuentacuentos, Lee? Cuentacuentos y una historia de ciencia ficción No No Got ya So am I officially in the club now? Sure But watch your back These guys take a while to warm up to new people Here it is Where the plan comes together So, your plan How does Newform fit in? Krieger's saying you stole a shit I stole one canister I'm making some adjustments Don't worry about it Take today to settle in What's right Good, you're back Gavin needs it Not now We've got a new recruit Fine Oh, man You built all these? Yeah Good wobble deal Good wobble deal This week's most unwelcome surprise She's not even showing down the stairs, right? Finn Gavin's really freaking out about shield calibrating things How many times do I have to explain it to him? Miles, I need to deal with something Hang here, okay? Oh, yeah Sure Now's my chance I gotta figure out where she's keeping the new form Might be able to find some clues in here I'm gonna go Me toca la patata Como siempre, me alegro mucho Me alegro de que la hayáis pasado bien Lo vamos a ir dejando nosotros ya Que tengo sueño Y mañana quiero estar fresco Para pasarme el Dark Souls entero Lo que nos quede de Dark Souls no lo terminamos mañana Es un montón de dinero lo que no saben es que somos nosotros los que estamos robándolos oh mira los del 1 no 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 ¿Cuál es el plan? No tengo ni puta idea ¿Pero cómo me voy a poner el traje? ¿Somos tontos o qué? Mira, qué bueno, tío, las expresiones faciales, ¿eh? Qué guapo, tío No lograste que Primuchi llorara Ahí es en plan de que llore Primuchi, que llore Primuchi Ese es el objetivo, ¿no? Me molaba la zona, sí, 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 está de puta madre Y ahora vamos a entrar como Spider-Man Genki, estoy en la venta Vale, vamos a hacer esta misión y nos vamos a dormir, ¿vale? Vale, vale, vale ¡Gracias! 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 ¡Estoy en la venta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto fue increíble! Vale, jamón La verdad es que el juego tiene sus cosas chulas No me ha visto Cago en 10 ¿Cómo me limpio a esos? Ya está A tomar por culo el sigilo You're dead Spider-Man La que le hao Ya está Ya está ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el jamoncillo a colgar aquí Vale, 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 lo veo Creo que veo lo que quieres que haga No, 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 el otro Vale ¡Otro! Ahí estamos Vale, uff Madre mía, qué estrés Come on Vale, y esto está... ¿Dónde está? Ahí No, 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 no Vale Madre mía, pero tenemos muchísimos aquí, ¿eh? ¿Y ahora qué? Que no se están enterando ni siquiera de los que les están limpiando, ¿eh? A ver Come on Podríamos tirar otra bomba ahí Vale Vale, vamos a tirar Jue Oh, man All right Drive to the target all time Oh, that was awesome We're stronger than ever Seven I'm not found Wish it was always this easy Acabó el sigilo Me cago en Ross con lo bien que iba, ¿eh? Give it all balance She's the one to knock You're not gonna get me that easy No para You're not going to hit me that easy That's funny T第三 Vale ¿Qué haces? Para arriba Ya está tío Vale, vale, vale No al soviético No al soviético, no No al soviético, sí al pezón ¿Qué tal está Franklin, monico? Ah, ¿ya está? No hay signos de Finn Debe haber ido a algún lugar He leído esta entrevista con Fisk Donde dice que le amaba arte con un propósito ¿Qué significa eso? No sé Vale, es la estatua Está clarísimo Estaba clarísimo Finning, bonito No podemos ir por allá Finning Es muy bonito Ahí está Finning Uff, aquí has estado Al Colón Hero Oh my god No sé qué juego es Qué desgraciado Hoy no conozco el Colón Hero Seguro que es de héroes y de clones Bien, entretenido Con un montón de mierdas para hacer Let's not start giving The supervillains ideas Cool Hear all that noise Of the atrium Must be a hell of a train And exercise today I know you don't want to talk The three people got sick After the bridge Three We know how dangerous This is You knew this would be dangerous It's the deal we made We're getting sick too You can't hack it You can get out The underground It doesn't have time For weak links You hear this? Newform is making the underground sick too They're so Callous about it Ay, que se le saco la una araña You moved to the Newform? Safely? Yeah, the lab uptown De GH? De Guitar Hero, ¿te refieres? Oh, nice, nice Vale, vale, vale It's that new Spider-Man His powers messed with the structure Tell everyone not to touch it They're hideouts Newform's gotta be in one of them I need a clearer picture Then I can narrow it down We don't know enough about this stuff What it is? Where it came from? My brother created Newform Chief chemist And Roxxon killed him I won't stop Until Roxxon's gone ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? We know we are Good I need power Generators, car, baterías Whatever you can find Bring them to the theater Uy, lo que ha estado A mí Mira las paludas Dios A mí el Spider-Man normal me moló Esta es como la ampliación Por así decirlo Como un DLC extra Vamos A ver, a la de espada Go ahead Let them get out of your head Can finally check fighting a mob vault off my bucket list You never should have put on me Ahí está Uff Pero es que es Tiene una cosa malísima Que ya Adolecía El Spider-Man original Adolecía de ese problema Que es que Empiezan a meter mierda Y mierda Y mierda Y misiones Que hacer De estar de relleno Completamente Que no tienen fuste ninguno Y que se escapan De la historia principal Y que es solo Para que eches horas Y eches horas Y eches horas Pues con esto Tenemos lo mismo ¿Qué es un teatro? Finn mencionó ¿Un teatro? ¿Eh? Eso es No digas, Genki Dramatic Dramatic Tú dices Eso sería el teatro gem Parece que es donde Ella ha empezado la nueva forma Así que ese es mi siguiente stop Si te vas a ir al teatro Estoy todo Voy a ver 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 Con esto me dan experiencia Mira Vale A ver A ver A ver Lo vamos a dejar yo creo Totalmente Fining Espérate Ahora te digo Es que tiene muchísima 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 Oh Dios Cállate Cállate Por Dios Cállate 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 Que estoy Que quiero hablar Con la gente Que fining Realmente Cambia O sea Merece la pena Jugarlo en PS5 Yo jugué Al original En PS4 Pero son unos cabrones También Tares Bonico Pues muy bien Corre Sidubu Corre Sidubu Te vas ya a dormir Ah te vas a pasear a las bestias Vale Que se de genial Vale Bonita Nosotros lo vamos a ir dejando Por variedad de combos que no quede exacto Si así Será por combo Las puertas se parecen a las de las lavadoras industriales Pues Que eso Que realmente Hay una diferencia Considerable Entonces merece la pena jugar Esto La Ultimate Edition Que es la que te viene ya para Playstation 5 Con los dos Con el Spiderman Si no has jugado Viene ahí Ahí se ve Ahí abajo Ahí se ve Que viene con el Spiderman normal Remasterizado La versión de PS5 Y el Mice Morales Para PS5 Si pillas Si pillas Es que son unos hijos de puta Tío Es que son unos hijos de puta Los de Sony Pero mucho cuidado O sea si tu pillas El Spiderman De PS4 Que lo puedes pillar Perfectamente por 20 pavos Ahora mismo Y tienes una PS5 Seguirá jugando La versión de PS4 O sea sin Sin Raytracing Ni pollas en vinagre No 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 Y no te dan el Mice Morales De hecho Te puedes pillar el Mice Morales Para PS4 También Porque el Mice Morales Está para PS4 También Son muy cabrones Tío O sea lo que hacen Es que te quieras dejar la pasta Yo porque Este es el que me venía En el pack de la consola Hubiese preferido Que me hubiese venido Con Demon's Souls Tío La verdad Pero bueno Este juego también mola mucho No lo sé No lo sé Pero el juego de los Vengadores A ver Yo en algún momento Me volveré a pillar El Now O el Plus O ambos inclusive Y en el Plus Creo que viene El de los Vengadores O sea en el Now Quiero decir Vale vamos a coger esto Pero no está tan malo ¿No? El juego ese de los Vengadores Es tan malo ¿En serio? ¿Están bien? Hago un 10 A ver Esto es con esto Ahí va macho Pero que está ahí también El otro Vale A ver como los puedo separar de ahí Joder Vale a ver Como lo podemos hacer Para que no me vean Esos hijos de la grandísima puta Ah vale Puedo hacer esto Soy estúpido ¿O qué? Soy estúpido Tío O sea ¿Puedo ponerme en sigilo? Yo intentando hacerlo En plan borrico Me cago en la madre Que me parió Hola Totalmente finin' Totalmente finin' ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Que a lo que voy es que el problema de CD Projekt Red fue los accionistas y Sony. Sony aquí es un problema enorme porque con Xbox básicamente te obligan a ello, a que hagan el Smart Delivery. Pero claro que CD Projekt Red no tenía por qué dártelo para PC. A ver cómo lo hace Rockstar con el... Con el GTA nuevo. ¿Tendremos que comprarnos el GTA nuevo para poder jugar el de nueva generación o qué? Y es que estoy esperando a ver si así... A ver si así puedo pasarme la historia ya de una vez bien. Hostia, por cierto, vamos a ver si tenemos que tener algún traje nuevo. Con este. Nada, seguimos con el que llevamos. Seguimos con el que llevamos. ¡Keru, bonito! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo está ese Keru? Keru el grande, el pintamonas. Totalmente, Finning. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, lo he comentado alguna vez aquí que cuando me preguntan que cuál es el juego que más espero con ansiedad del 2021, digo el Cyberpunk 2077. Bien, ¿sabes? El verdadero lanzamiento del Cyberpunk 2077. Ay, me ves ahí con el traje ajustadito de pájaro pinto. Yo creo que sí, Zares. Yo creo que sí que se lo marcarán. De hecho, será mejor. Yo creo que va a ser mejor. De hecho, es más, el Cyberpunk 2077 es un juegazo de la hostia. O sea, yo lo empecé a jugar, pero lo dejé porque dije... No me comí muchos bugs rotos, de rotura de juego. Pero dije, coño, voy a esperarme a que esté bien. A que esté completo. Ay, va, que no ha entrado la promoción. ¿Por qué no ha entrado la promoción a Keru? Yo con los bugs no tuve exagerados. Pero sí que es cierto que le falta pulido. Es como cuando ves el Assassin's Creed, la ira de los druidas, que dices, a esto le falta algo, ¿no? Y es cierto que no tiene la inteligencia artificial que un GTA, pero es normal porque el GTA tiene muchísimos años de experiencia. Es cierto que le faltan cosas. Pero bueno, para mí lo importante del Cyberpunk, lo más importante es la historia. Y la historia, so far, me encantó. O sea, hasta el punto en el que jugué, me encantó la historia. De hecho, yo el Cyberpunk lo tengo en Stadia y en PC. Pero porque todavía no han sacado el parche gordo, ¿sabes? De hecho, dijeron que en junio sacarían el parche bueno. Y posteriormente lo retrasaron por el tema del secuestro que hicieron de datos y demás. Se supone que lo han retrasado. Entonces. A mí me parece chulísimo también, ¿eh? A mí Show on Fire, yo soy un firme defensor de Stadia. No para jugar como hardcore gamer, pero sí que te saca de un apuro para casuals, ¿eh? O sea, yo tengo comprados en Stadia un par de juegos. Y joder, que es una caña, tío. Te lo pones en el Google Chromecast y a zurrir. Exacto. Eso es, Zarex. 100%. ¿No os da la sensación? ¿No os da la sensación de que Google está vendiendo mal Stadia? ¿De que el problema de Stadia es la forma en la que lo está vendiendo Google? Porque, espérate, voy a cortar aquí ya lo del directo del Spiderman. Nos vamos de casquera.